Lo único que necesitas para que te den ese trabajo es que saques una LLC. ¿Has escuchado estas palabras? ¿Qué es exactamente una Limited Liability Company o una LLC? Bueno, pues en este episodio te cuento los detalles. ¡Hola! Y bienvenidos a este episodio de Y Tú También Puedes. Les saluda su amiga Miriam Genet. He tenido la oportunidad de platicar con algunos de ustedes y al parecer hay bastante confusión en cuanto a lo que es exactamente una LLC. Así que decidí grabar este episodio para ustedes donde les voy a explicar qué es exactamente una LLC, cómo funciona y cuáles son las ventajas y las desventajas. Bueno, primeramente, ¿qué es una LLC? Bueno, miren, una LLC o una LLC son las siglas o las iniciales en inglés para decir una Limited Liability Company. Traducido al español sería una compañía de responsabilidad limitada. Ahora, una LLC es una entidad empresarial legalmente reconocida en el Estado. Y cuando nosotros registramos una LLC, la LLC está sujeta a las leyes estatales del Estado donde nosotros las registramos. Y estas leyes son las leyes que el gobierno ha establecido para los negocios o los comerciantes. Esto quiere decir que en el caso de que nosotros llegáramos a tener algún problema y si alguien llegara a interponer una demanda a nuestro negocio, en el momento que se emite un juicio y que un juez o un jurado nos juzga, nos va a juzgar en base a las leyes del Estado donde nosotros hemos registrado nuestra compañía de responsabilidad limitada. Y miren, les voy a platicar un poquito de historia para que ustedes sepan cuál fue el origen de las LLC. Miren, antes de los 70s, la única manera en que una persona podía separar su propiedad personal del negocio era registrando una corporación. Ahora, cuando hablamos de propiedad personal, nos referimos a casa, carros, joyas, todas las cosas que se consideran personal o propiedad personal de un individuo. Entonces, si una persona tenía un negocio y no tenía una corporación, en el caso de una demanda, si la persona perdía la demanda, toda su propiedad personal se ponía en riesgo. Ahora, en los 70s, los impuestos que pagaban las corporaciones eran más altos. Entonces, básicamente las personas tenían que escoger entre pagar más impuestos y proteger su propiedad personal o pagar menos impuestos, pero poniendo en riesgo su propiedad personal. Ahora, desde entonces, las leyes de los impuestos han cambiado mucho. Ahora, muchas personas, a fin de poder proteger su propiedad personal, registraban corporaciones. Sin embargo, las corporaciones tienen varios requisitos que son obligatorios con los que uno tiene que cumplir. Y como muchos de estos negocios eran, por así decirlo, de propietarios únicos, pero ahora estaban trabajando con una o bajo una corporación, ellos no estaban cumpliendo con estos requisitos legales. Entonces, fue como para 1977 cuando empiezan los estados a permitir que surjan estas compañías de responsabilidad limitada, donde permitían que una persona que era un propietario único o un propietario único de negocio pudiera él proteger su propiedad personal al establecer tratos comerciales. Y así fue como diferentes estados empezaron a aprobar las LLC a fin de que el dueño pudiera establecer un negocio y pudiera proteger su propiedad personal. Entonces, vemos que el propósito de las LLC era establecer una separación legal entre la compañía o la empresa o el negocio y el dueño. Es por eso que legalmente una persona no es dueño de una LLC, sino que legalmente se le conoce como miembros. Entonces, una LLC puede tener un miembro o puede tener varios miembros. En el caso de una LLC que solamente tiene un miembro, se le conoce como un Single Member LLC o Single Member LLC. En el caso de una LLC que tiene varios miembros, se le conoce como un Multi Member LLC o Multi Member LLC o también se le conoce como un Limited Liability Partnership o una asociación de responsabilidad limitada. Ahora, ¿cómo funciona una LLC? Bueno, miren, como ya vimos, la LLC es una entidad empresarial, es una empresa. Entonces, nosotros, aunque solamente seamos los únicos miembros de la LLC, tenemos que tratarla como una empresa. Es decir, tiene que tener su propia cuenta de banco y todo lo que tenga que ver con las actividades comerciales de esa LLC, si tiene que manejar en esa cuenta de banco. Ahora, en lo que tiene que ver con la cuenta de banco, algo que nos puede ayudar a saber cómo va a funcionar esta cuenta de banco y qué es lo que podemos gastar y qué es lo que no podemos gastar, es recordar que legalmente nosotros no somos dueños, que legalmente somos miembros y que trabajamos para la LLC. Y no sé si algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de trabajar para una compañía donde la compañía les dio una tarjeta de crédito o una tarjeta de banco para que ustedes pudieran hacer ciertos gastos en lo que tiene que estar relacionado con el trabajo. ¿Verdad que ustedes no podían usar esa tarjeta para ir a comprarse ropa o gastarlo en cosas personales? Esa tarjeta era únicamente para cosas de trabajo. Bueno, igualmente, la tarjeta o los fondos, ¿verdad?, que están en nuestra cuenta de banco de nuestra LLC, son únicamente para cosas de trabajo. Y nosotros nunca deberíamos de mezclar nuestros gastos personales con lo que tiene que ver con los fondos de la LLC. Esto en inglés se le conoce como mingling funds o mezclar los fondos y esto sería una violación en cuanto a las normas que se ha establecido para lo que viene siendo una LLC. Y hace tiempo yo les grabé un video que se llama Los 5 errores de la LLC y si ustedes quieren saber más de eso, aquí abajo en mi video les voy a dejar un link para que vean ese video y sepan a qué es a lo que me refiero. También cuando nosotros hacemos un acuerdo o firmamos un contrato o hacemos una transacción comercial, es importante que las transacciones comerciales estén a nombre de nuestra LLC porque acuérdense que el propósito es hacer una separación legal entre nosotros como persona y nuestro comercio o nuestro negocio. Es por eso que cuando nosotros firmamos un contrato, queremos que el contrato sea entre la LLC y la persona que nos está dando el trabajo o el contratista. Porque si, por ejemplo, el contrato está bajo nuestro nombre, nuestro nombre personal, en realidad somos nosotros la persona la que está entrando en esa transacción comercial. Y si algo llegara a salir mal, somos nosotros la persona y nuestra propiedad personal la que estaría en riesgo. Es por eso que siempre que firmen un contrato, el contrato deberá estar a nombre de su compañía y ustedes tienen que firmar en su capacidad como miembros de la compañía. Siempre que pongan su firma a un ladito, tienen que poner miembro de la LLC y de esta manera ustedes pueden o van a proteger su propiedad personal. Ahora, otra cosa que hay que tener en cuenta es que si nosotros registramos una LLC y ahora nosotros establecemos un trato o una relación comercial y si llegara a haber algún accidente que causara daños a la propiedad o a terceras personas, sería nuestra responsabilidad o la responsabilidad de nuestra compañía. Igualmente, si nosotros contratamos empleados o tenemos trabajadores y algo les llegara a suceder al estar haciendo ese trabajo o ese trato comercial, también somos nosotros responsables. Nuestra compañía es responsable en caso de que les llegara a suceder algo. Así que es importante que ahora nosotros contemos con esas pólizas de seguro o aseguranzas y la cobertura apropiada al estar realizando esas actividades comerciales. Entonces, a manera de resumen, vemos que una LLC es una entidad empresarial legalmente reconocida por el Estado. Es decir, es una compañía, es una empresa, es un negocio. Y el propósito es establecer una separación legal entre nosotros como individuos y como personas de lo que tienen que ver las actividades comerciales de nuestra compañía o nuestro negocio. Que los fondos deberán de mantenerse separados de los fondos personales y que no debemos de mezclar nuestros fondos personales con los fondos del negocio. Que siempre que nosotros entremos en un acuerdo comercial en lo que tiene que ver con un negocio, el contrato deberá de estar a nombre de nuestra compañía de responsabilidad limitada, de nuestra LLC, y que nosotros debemos de firmar en nuestra capacidad como miembros de la LLC. Ahora, hablemos acerca de las ventajas y las desventajas. Miren, como lo he platicado en otros videos, cuando uno registra una compañía o una entidad empresarial, uno adquiere dos tipos de responsabilidades. Una es la responsabilidad legal y la otra es la responsabilidad tributaria o de los impuestos. Y esta es una de las ventajas de la LLC. La LLC es bien flexible en lo que tiene que ver con los impuestos. La LLC puede escoger cómo quiere ser taxada en los impuestos, es decir, cómo quiere pagar sus impuestos, qué tipo de elección fiscal quiere hacer. Miren, para ilustrarlo, muchos de ustedes tienen camionetas o trocas y si ustedes tienen una heavy duty, ¿verdad? Con esa camioneta o con esa troca, ustedes pueden ponerle un hinge para poder jalar una trailer. Ahora, dependiendo de la carga que ustedes vayan a jalar, es la trailer o el hinge que ustedes le tienen que poner a su troca o a su camioneta, ¿verdad? Si van a cargar una carga muy pesada, bueno, entonces es cierto tipo de hinge. Si van a cargar una carga no tan pesada, bueno, pues otro más sencillo. Entonces vemos que depende de la carga, es la trailer y el hinge que nosotros le vamos a poner a nuestra troca o a nuestra camioneta. Entre más grande esté nuestra trailer, pues obviamente más carga le podemos poner, ¿verdad? Va a tener más capacidad para que nosotros le podamos echar más cosas. Entonces, en lo que tiene que ver con los impuestos es igual. Hay diferentes elecciones fiscales y hay diferentes tipos de deducciones y gastos, ¿verdad? Dependiendo de las ganancias y dependiendo de la elección fiscal, son los tipos de deducciones que nosotros podemos tener. Entonces, cuando nosotros registramos una LLC, el gobierno, en este caso el IRS, por default nos pone en lo que viene siendo un sole proprietor, que básicamente diríamos que es la trailer más sencilla o más simple, con el hinge más simple. Entonces, eso es como para alguien que apenas está comenzando o que quiere tener una carga que no sea tan complicada. Ahora, si nuestra LLC tiene más de un miembro, entonces el gobierno nos pone por default en lo que viene siendo un partnership o una 1065. Y otra vez regresando al ejemplo de las trailers, ¿verdad? o las cargas, pues en este caso esa trailer sería una trailer que tendría capacidad para que hubiera la carga de dos personas o más. Ahora, existen otro tipo de trailers, que es la Corporación S o S Corporation y también lo que viene siendo la C Corporation o la Corporación C. Hablando respecto a las cargas, ¿verdad? Una persona que se dedica a mover cosas todo el tiempo se convierte en un experto, ¿verdad? En lo que tiene que ver con cuál es la trailer que se va a necesitar para mover cierto equipo o cierto material. Y miren, todos ustedes los que ya tienen una camioneta o una troca y que ya en el pasado han puesto estos hinges con estas trailers, saben perfectamente que si ustedes escogen la trailer incorrecta, ¿verdad? La mercancía o el material va a andar ahí bailando y el viaje no va a ser tan cómodo. Igualmente, en lo que tiene que ver con los impuestos, si nosotros escogemos o hacemos una elección fiscal incorrecta, también puede que nosotros tengamos que pagar las consecuencias y sea incómodo al final del año todo el dinero que tenemos que pagar. Entonces, dependiendo de las ganancias, nosotros queremos asesorarnos con nuestro contador para que nos diga qué clase de elección fiscal queremos hacer. Y esa es la flexibilidad que tiene la LLC. Es por eso que es importante, ¿verdad?, que nos asesoremos de antemano para saber qué es lo que mejor nos conviene, ¿verdad?, en cuanto a nuestro negocio y las ganancias que nosotros estamos teniendo para que nosotros hagamos la elección apropiada. Entonces, vemos que esa es una de las ventajas de la LLC, que la LLC puede cambiar la elección fiscal o cómo quiere ser taxada o grabada en los impuestos. Ahora, esta elección fiscal no la podemos hacer en cualquier momento. Básicamente, se hace ya sea en el momento que la registramos o si no, empezando el año, lo que viene siendo de enero a marzo 15, nosotros llenamos una forma donde hacemos esa elección y la mandamos al IRS. De esa manera, le estamos notificando al IRS de antemano que durante ese año fiscal, nosotros queremos ser taxados o grabados en nuestros impuestos de esa manera. Otra de las ventajas de la LLC es que, debido a que la LLC es una entidad empresarial reconocida, nosotros podemos declarar lo que son los costos de arranque o startup costs durante el primer año de nuestra declaración de impuestos. Es decir, todo el dinero que nosotros hemos invertido o gastado para poder nosotros comenzar nuestro propio negocio, lo podemos declarar en nuestros impuestos como parte de los gastos del negocio. Ahora, el IRS nos permite declarar hasta $10,000 durante el primer año y el resto en años posteriores, cuando ya ahora sí nuestro negocio, nuestra compañía va a estar recibiendo estas ganancias. Entonces, esa es otra de las ventajas que nosotros tenemos cuando registramos legalmente lo que viene siendo una LLC. Ahora, otra de las ventajas que tiene la LLC es que si nosotros quisiéramos hacer algún cambio y si, por ejemplo, nosotros tenemos un hijo que nuestro hijo quiere empezar a trabajar con nosotros y nosotros queremos que ya también sea como nuestro partner o nuestro socio, nosotros podemos hacer una enmienda a los artículos de organización y que nuestro hijo también forme parte de nuestro negocio. Igualmente, ¿verdad? En el caso de las personas que hacen una partnership o hacen una asociación, también hay veces hay tratos que no salen bien y la persona se quiere salir de la compañía, entonces solamente llegan a un arreglo, ¿verdad? Y la persona puede ceder su porcentaje a los demás miembros para que la LLC siga funcionando. Entonces, vemos que esa podríamos decir que es otra ventaja, que el negocio no tiene que terminarse si alguno de los partners decide salirse. Pueden llegar a un acuerdo. Ahora, otra de las ventajas de la LLC es que nadie nos puede quitar nuestro porcentaje en lo que tiene que ver con nuestra LLC. Podemos tener una demanda donde tal vez perdamos la ganancia, pero la compañía va a seguir siendo de nosotros, a diferencia de una corporación. Una persona sí puede perder una corporación en el caso de una demanda y esto es lo que ha sucedido con muchas compañías millonarias, ¿verdad? Que a veces los que fundaron la corporación dejan de ser los accionistas principales de la corporación debido a que la perdieron. Ahora, en el caso de una LLC, pues eso no sucede porque nadie nos puede quitar ese porcentaje de propiedad de nuestra LLC. Ahora, hablemos acerca de las desventajas. Una de las desventajas es que para poder nosotros registrar una LLC, pues tenemos que pagar dinero y el costo del registro puede variar según el estado donde nosotros vivamos o el estado que nosotros hemos escogido para registrar nuestra LLC. Ahora, para mantener nuestro registro activo en nuestro estado, nosotros tenemos que pagar por un reporte anual o un reporte periódico o a veces hay estados que nos piden que paguemos una tarifa de franquicia cada año y el costo, una vez más, pues va a ir en el estado donde nosotros vivimos. Entonces, esa sería una desventaja que hay que estar pagando. Otra de las desventajas es que por el hecho de que nosotros tenemos que mantener las finanzas separadas de nuestro papeleo o de nuestras finanzas personales, pues obviamente eso implica un proceso administrativo más, ¿verdad? Este más papeleo que tenemos que hacer y que ahora paga con esta. Entonces, eso a veces pudiera ser un dolor de cabeza para algunos. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis aquí, porque gracias a la tecnología, ahora nosotros podemos recibir nuestros recibos de manera electrónica, nuestros estados de cuenta de manera electrónica, y por alguna razón hay personas que piensan que ya no tenemos que guardar los recibos y eso no es así. Uno tiene que guardar todos sus recibos. Si ustedes los quieren guardar en papel, está bien, lo pueden guardar en papel. Si lo quieren guardar de manera electrónica, también lo pueden guardar de manera electrónica. Lo importante es que los guarden. Un estado bancario o un estado de cuenta bancario no los va a proteger en el caso de una auditoría. Para el IRS, el que ustedes tengan una cuenta o un estado de cuenta bancario, no es prueba suficiente de que ustedes gastaron ese dinero en lo que tiene que ver con el negocio. Es por eso que es muy importante que guarden los recibos. Y otra de las desventajas sería que dependiendo de la elección fiscal que nosotros hicimos, es decir, la elección que hicimos para nuestros impuestos, puede ser que nosotros tengamos que presentar ahora dos declaraciones de impuestos. Y esto puede convertirse en un dolor de cabeza especialmente para las personas que no tienen un contador durante el año, ya que al final del año ellos mismos andan buscando todos los recibos y tratando de hacer memoria y acordándose los gastos que hicieron y si pagaron ciertos gastos con dinero personal o si usaron una tarjeta de crédito o si pidieron un préstamo, etc. Entonces, obviamente, al ser dos declaraciones de impuestos, pues esto puede ser relativamente más costoso. Y bueno, amigos, esta es la información que quería compartir con ustedes. Espero que este video les haya sido útil. Si es así, regálenme un like. Pero de verdad, si les gustó este video, regálenme un like. Cuando ustedes hacen eso o me dejan un comentario o comparten este video, me ayudan mucho. No solamente porque me hacen saber cuál es el contenido que les interesa, sino porque hacen posible que esta información llegue también a otras personas. Así que no se les olvide suscribirse a mi canal y activar la campanita si les gustaría recibir más recursos e información acerca de cómo pueden establecer, hacer crecer y tener éxito en su negocio dentro de los Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarme una vez más a este programa. Y tú también puedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!